Hola amigos de YouTube, ¿Cómo están todos ustedes? Espero que se encuentren excelentemente bien y sean bienvenidos a un nuevo video de este su canal, David Biker. En esta ocasión les traigo a la MT-15, una de las motocicletas del estilo Naked de la marca Yamaha en la cual por su diseño es sumamente muy estético y bestial. En esta motocicleta ya nos encontramos con su motor de 4 tiempos, refrigerado por líquido, SOHC monocilíndrico con el sistema Full Injection, lo cual es muy bueno y en un segmento de 150 centímetros cúbicos, mayormente en este modelo de Yamaha pues si se aprecia bastante el trabajo que han hecho ellos en cuanto al tema de su potencia es de 19 caballos de fuerza a las 10.000 revoluciones por minutos su torque es de 14.7 Nm de torque a las 8.500 revoluciones por minutos en este modelo igual ya nos encontramos con una transmisión estándar de 6 velocidades manual lo cual es sumamente muy bueno y mayormente una 150 que es en este estilo pues no encontrarías una motocicleta con esta sexta velocidad que podemos ya tener en cuanto al tema de su capacidad de combustible, su tanque es de 10 litros un tanque sumamente muy robusto al momento de estar arriba de la motocicleta su tablero que cuenta ya en este modelo es un tablero completamente digital viene con rines combinados lo cual es en diferentes colores igual estéticamente con los plásticos laterales de la moto de lo que me llama mucho la atención es ese faro bonito ese faro totalmente dividido en la cual parecen dos diferentes ojos y pues sin duda los colores y contrastes que trae para esta motocicleta para esta Yamaha MT-15 son sumamente maravillosos en el tema de llantas son llantas sumamente anchas para la parte de adelante es una 110-70 rim 17 y para la parte de atrás una 140-70 rim 17 como tal igual en el tema de sus suspensiones adelante es una suspensión invertida y para la parte de atrás es una suspensión de monoshock en esta suspensión invertida nos encontramos con un color dorado lo cual le da muy buena estética a la motocicleta y le hace combinación con los colores que ya tiene en este modelo podemos encontrar ya en este color y al igual la podemos encontrar en su color azul con los rines en color azules actualmente esta motocicleta en la cual la pueden encontrar por un precio de 94.999 pesos y sin duda vale la pena pero por el precio igual como es de la marca Yamaha el precio igual es un poquito más elevado en el tema de los precios al igual este año si subieron un poquito más los precios considerablemente pero tienes que tomar en cuenta de la iluminación que tiene esta bonita motocicleta en iluminación completamente de led y el tablero pues es última generación que tiene ya por parte de la marca Yamaha y pues sin duda vale la pena y cada peso que llegas a pagar por una Yamaha MT-15 y bueno amigos sin nada más que decir yo soy tu amigo David Biker y nos vemos hasta un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!